Música Hola, mi nombre es Jimena García, soy profesora básica, trabajo aquí en la Escuela Rural Olga Soto de la Isla y acabamos de tener la experiencia de trabajar con los profesores y guías que vienen de MIM, Museo Interactivo Mirador. Ha sido una experiencia muy entretenida para los niños, estar con elementos nuevos, conocer cosas distintas, salir de lo tradicional, salir de los libros, salir de los experimentos típicos, para ellos fue maravilloso. Descubrimos también algunas mentes activas, algunos niños curiosos, otros que muy motivados a participar, así que esperamos que no nos olviden, que sigan viniendo y a lo mejor nos pueden invitar un día a Santiago, sería fabuloso. Así que aquí estamos, felices y muy, muy, muy agradecidos. Y yo me llamo Bruno Emiliano de Píldora Salsana, me gustó mucho la ciencia, me gustó como la movida, algunas cosas lo hice solito, me gustó la ciencia, mucho. Soy Maribel Alexandra Bianquinao Paya Garazquén, me gustó mucho el taller que hicimos hoy día, con la vibración, el sonido, lo que más me gustó fue la vibración del agua. Hola, me llamo Emilia Monacir, me gustó el taller, el agua, eso todo me gustó. Mi nombre es Damle Varga y me gustó lo del agua. Hola, yo me llamo Natalia Márquez y lo que más me gustó fueron los profesores y los instrumentos. Hola, mi nombre es Samantha, me gustó esta escuela, me gustaron los profes, me gustan los experimentos. Aprendí muchas cosas. Mi nombre es Hernán Bustamante, de la Escuela Rural Lucila Godoy, de la Comuna de Fresia, región de Los Lagos, la provincia de Yenquí. Estamos muy contentos y grata visita por DELBIN, gracias a la gestión de servicio local de Yenquí. Logramos, cierto, que el Museo Interactivo Mirador llegue a nuestras aulas y nos traiga la curiosidad de la ciencia para estos niños que tan fabulosos creo que lo pasaron y creo que va a ser una experiencia inolvidable para toda su vida. ¿Les gustó? ¡Sí! Hola, mi nombre es Amaro Benjamín García García. Lo que más me gustó fue el sonido de la maquinita. Hola, mi nombre es Mailena Altamirano Mansilla Soto. Me gustó el sonido de la maquinita y todo el experimento que nosotros hacíamos. Hola, mi nombre es Amarisa Irina Mansilla Soto. Me gustó el sonido de la pelotita y todo lo que hicimos. Hola, mi nombre es María Mansilla y lo que más me gustó fue el sonido del diapasón y cómo vibraban los instrumentos. Hola, mi nombre es Manfred Alejandro López Lanzade y lo que más me gustó fue el sonido del diapasón cuando se metía el agua. Hola, mi nombre es Justin Abraham Gallardo Vergara y la parte que más me gustó fue cuando probamos todas las cosas con el diapasón. Gracias por ver el video.